Hola, hoy os vamos a enseñar una chaira Victorinos. Es una chaira de acero. Victorinos tiene chairas de acero, de cerámica y de diamante. En este caso es de acero y estas, las chairas, son para mantener afilar, no es para cuando no cortan ahí liarse a afilar. El funcionamiento es de la manera siguiente. Se coge, se intenta poner la hoja en un ángulo aproximado de 20 grados. Entonces, una vez lo tienes a 20 grados, se hace así varias veces y por debajo. Y a finalizar, una por un lado y otra por otro. Siempre hacia adelante, contra el filo, ¿vale? Y esta es de 30 centímetros. Si es para casa, para trabajar en la cocina da igual. Pero si es para, en plan profesional, en una carnicería, en una cocina, interesa que sean largas porque cuesta menos. Y el tiempo, pues bueno, es importante. Con una chaira grande se arregla el filo mucho más rápido. La chaira Victorinos, de 30 centímetros.